Bueno, en Establecimiento La Toma se está realizando el segundo capítulo de este certamen de adaptación de la raza Hereford, aquí en lo que es ya prácticamente un clásico. Bueno, contanos cómo se está desarrollando la prueba y qué características tenemos en los animales, que es una prueba totalmente distinta a la del año anterior. Sí, estamos en la segunda jura fenotípica a cargo de los hermanos Grasso, un jurado de excelencia. Están separando los grupos, como es habitual en esta prueba. La tora de este año es muy buena, muy homogénea, se ha comportado muy bien. El año pasado tuvimos una condición climática totalmente distinta a la de este año. Este año los toros ingresaron el 5 de diciembre y hasta el 1 de junio estuvieron en base pastoril, grama y gaton, con rotación de potreros, por supuesto, y recién tuvimos que empezar a suplementar el 5 de junio, cuando cayó una primera heladita y la calidad bajó drásticamente. O sea que esta es una prueba netamente a pasto. Bueno, recién nos decían algunos médicos veterinarios que han visto y han comparado un poco respecto al año anterior. Este año han tenido más pastura y la ganancia de peso de los animales ha sido totalmente distinta. Ha sido totalmente distinta, con un excelente desempeño de la torada en condiciones pastoriles. Eso es lo más destacado, que en condición de pasto la torada se comportó muy bien. Bien, y hablando precisamente de cómo continúa esta prueba pastoril, decíamos, ya se ha convertido prácticamente en un clásico. Van por la segunda edición. Ustedes ven que esto, por cierto, genera la gran expectativa de los cabañeros, que hacen un enorme esfuerzo también para colaborar en el marco de esta prueba. Sí, este año participan 26 cabañas Hereford, el año pasado fueron 23, este año sumamos 3 cabañas más. La torada remitida es mucho más homogénea, tanto en edad como en tamaño, que la del año pasado. O sea que ya entramos en una etapa de consolidación de la prueba, y los animales que enviamos cada uno de los cabañeros son los destacados que tenemos en los campos. Bien, y cuando hablamos precisamente de la actual situación de estos animales, vemos ganancia de peso, ya hay una expresión que, por cierto, va a ser de mucho interés para quienes quieran reproductores en lo que va a ser el remate final de esta prueba. Claro, estos toros, a diferencia de todos los otros toros que se comercializan, tienen una etapa de prueba y de medición. Esa medición, tal como fue en la primera y en esta segunda, es calidad seminal, circunferencia crotal, en cuanto a carcasa, área de ojo de bife y grasa, y ganancia de peso, más las curas fenotípicas, que son tres, ahora se está desarrollando la segunda. Y en este caso, los animales son vistos precisamente en el predio por los hermanos Grasso, y después se realizan precisamente todas estas mediciones, que ustedes van, en los cuales van sumando puntaje para cada animal. Claro, estas mediciones arrancan, la prueba, esta prueba, la segunda, arrancó el 7 de enero. Desde ese día venimos midiendo todos los animales con una periodicidad mensual, con todos los datos que recién te comentaba. ¿Cuándo va a ser la fecha de la tercera jura fenotípica, ya, digamos, la definitiva? La definitiva es el 28 de agosto, aquí en la toma, y el remate de los reproductores que superan la prueba es el 9 de octubre en Establecimiento Santo Julio. ¡Gracias! ¡Gracias!